Música Pues me invitaron a la iglesia de Calvary Chapel de Mérida, una prima y en la entrada estaban dando los volantes y ahí tenía escrito el versículo de Segunda de Timoteo y estaban explicando lo que era un instituto bíblico y estaban orando por dos jóvenes que estaban enviando al Instituto de Ensenada entonces fue la primera vez que escuché acerca de este instituto Música Para prepararme más para poder dedicarme al ministerio porque ya tenía un año que el Señor había puesto en mi corazón dejar la escuela y el trabajo para dedicarme totalmente a mi servicio Música Ya que puse este sentido en mi corazón, estaba hablando con mis padres y ellos me dijeron pues tenemos una parte para ayudarte y mis abuelos igual ayudaron para el vuelo y unos hermanos que Dios hizo usar también de la iglesia, los jóvenes y un día antes de venir al instituto conocí a una persona que también quiso apoyarme en cuanto a económicamente poder pagar este y poder ver como Dios proveía cada momento Pues ha usado a hermanos de la iglesia de Mérida ha usado mucho a los mismos estudiantes de aquí en muchas cosas que me han apoyado económicamente en cosas que necesito y a los papás de los alumnos también los ha usado a mis papás pues no sé, Dios ha usado a mucha gente a mi alrededor conforme yo estoy aquí, Él ha puesto a gente que me quiere ayudar Música Sí, después de que fui a un viaje a Catlán ahí conocí a un misionero y le conté que ya tenía un año que Dios había puesto en mi corazón el hecho de dedicarme 100% al ministerio y Él me compartió acerca de Esdras 710 donde dice que Esdras había preparado su corazón para inquirir en la Palabra para que luego Él la pudiera enseñar entonces me decía si tú quieres servir primero prepárate conoce verdaderamente a Dios para que tú puedas guiar a otras personas a Dios y durante mis devocionales también estaba en Deuteronomio en ese tiempo estaba estudiando y me dio este versículo que es Deuteronomio 13.4 que dice En pos de Jehová vuestro Dios andaréis a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a Él serviréis y a Él seguiréis entonces yo estaba pidiendo al Señor muéstrame si verdaderamente tú quieres que yo deje todo por dedicarme al ministerio y entendí que Dios quería que soltara todo que Él quería que me preparara porque me iba a usar durante mi vida para su servicio para guiar a otros a Él y fue cuando Él empezó a abrir puertas tanto para pagar la colegiatura, el vuelo mis papás les cambió el corazón porque ellos al principio no querían que yo estuviera en un instituto bíblico tan lejos de casa pero Dios me mostró que Él cambiaba su corazón y Él estaba poniendo todo en orden para que yo pudiera estar aquí Una de las cosas que más puedo ver que Dios ha cambiado es que mi relación personal con Él cuando estaba en Mérida pues tenía dos trabajos y dos escuelas y pues era muy poco el tiempo que yo podía pasar personalmente con Él y pues aquí he disfrutado eso, poder pasar tiempo personal y realmente buscarle una de las cosas igual que más ha marcado en el semestre en el primer semestre fue cuando Dios me habló y me decía deja de anhelar la vida de los siervos que están en la Biblia y empieza a vivirlo y yo pude ver como Dios ha transformado mi vida en cuanto a la vida de oración la vida de estar en la Palabra y he podido ver como Él responde y Él me ha enseñado como es hermoso estar dentro del ministerio estar trabajando con el Ministerio de Agua Viva estar en vacaciones trabajando en Sinaloa pues enseñando a las personas acerca de Dios y puedo ver que era necesario que Él me trajera aquí a prepararme para que yo pudiera llevar a cabo su obra la Palabra para que yo pudiera llevar a cabo Gracias.